Cuando la rebelión de Maguió Cuando la rebelión de Maguió Metí yo la puya al medio y arrancó a correr Metí yo la puya al medio y arrancó a correr Eso es verdad, lo digo yo En la sabana del rincón la guerrilla me encontró En la sabana del rincón la guerrilla me encontró Cuando la rebelión de Maguió Cuando la rebelión de Maguió Metí yo la puya al medio y arrancó a correr Metí yo la puya al medio y arrancó a correr Eso es verdad, lo digo yo En la sabana del rincón la guerrilla me encontró En la sabana del rincón la guerrilla me encontró No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada que en la sabana lo peló No le digan nada No le digan nada No le digan nada No le digan nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.